Así es televidente, te hable como habla Televisión Digital, esta mañana ha amanecido la puerta de la tienda El Compadre de par en par, o sea, se han introducido acá a esta tienda y se han robado una suma de dinero fuerte, se habla que el robo es de más de un millón de lempiras, entiendo que no habían depositado entonces el dinero de la venta de algunos tres días, ya la Policía Nacional está acá, no ha llegado, la Dirección de Investigación Policial de Inspecciones Oculares para hacer la investigación, mire usted todo el personal de El Compadre, que hoy van a tener que entrar a trabajar tarde, a raíz de que se está haciendo o se va a hacer la inspección de este robo, ha amanecido abierta la puerta, han roto las cadenas, el candado aquí, en esta tienda de El Compadre, a media cuadra de la del Parque Central, aquí se encuentra ya la Policía Nacional y es que luego de que se instaló el pozo en Islama Santa Bárbara, las cosas aquí han cambiado, ya no hay seguridad, ha habido crecimiento de antisociales, han habido más robos, más asaltos, o sea que ha provocado la instalación del pozo, que se haya incrementado la delincuencia acá, al menos eso es lo que indica la sociedad santabarbarense, eso es lo que ha pasado acá en Santa Bárbara, televidentes de Hable Cómo Habla Televisión Digital, han hecho un robo supuestamente millonario a la tienda del Gallo, perdón, de El Compadre, aquí, a pocos pasos del Parque Central de la Ciudad de Santa Bárbara, junto a Alex Pineda, Parable Cómo Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.